Está desarrollando. Ahí viene México, Javier, Chucho. Pues híjole ya, recibir, o sea, llega hasta una final, ¿no? Y la verdad que es padrísimo estar ahí, pero el sentimiento en ese momento de... No te lo quitan nada. Pero la verdad que estar ahí, ¿cuántos no quisieran estar? Ahí están, jugadores producto de la organización del fútbol mexicano, de los clubes, tan cuestionados, tan criticados, se hacen cosas bien, se podrían hacer mejor. Hay gente que trabaja correctamente, otros que tendrían que hacer las cosas de manera más profesional. Pero bueno, son producto de esta fuerza que tiene el fútbol mexicano a través de los clubes. Sí, tendrían que ser más y tendrían que ser tratados de mejor forma. No me refiero a la cuestión personal, sino al tema profesional. Y deberían tener las suficientes oportunidades como para que pronto, porque así ocurre en Argentina, en Brasil, en Italia y en España, a los 17 años ya tienes cabida, no en todos los casos, pero ya tienes cabida en un equipo de primera división. Y como titular aquí estamos dilatando, retardando eso por diferentes motivos. Yo no digo que todo mundo vaya a estar listo, pero sí hay que echarle ganitas y hacerles espacio, cuidarlos. ¿Qué te parece? Pues aquí que es el primero que nos agarran tres contra uno, que viene la barrida, que no puede sacar la pelota, el defensa se entrega y luego esta que hasta me parecía un mal pase de Yajaya, le pega a Aguirre y va para adentro. Sí, de un tiro de esquina a favor y apenas a los ocho minutos de haberse iniciado el partido, ya se ha comentado mucho la jugada, y Yajaya de milagro no se metió al fuera de lugar, pero entró, entró justito. Y esto mata al equipo mexicano, ¿no? Esto mata al equipo mexicano. Lamentablemente, una estupenda actuación de Gudiño, queda ligeramente manchada por esto, y este es un golazo auténticamente de primer nivel, un golazo Carlos Bracamontes, que aunque estés parado ahí abajo, yo creo que ni así la sacas, ¿no? Ya no ves, no está la barrera ahí. Está la barrera ahí tan cerca que ya no alcanzas a reaccionar, entonces la verdad, aunque sea de su mismo lado, es un golazo. Este es de Mujamena, el segundo fue de Higianacho, ya nos vamos amigos de TDN, a nombre de Jorge Piedrasanta, de Eduardo Trelles, del...